Bienvenidos a un nuevo vídeo de interesantes productos. Os vamos a hablar de esta celosía hecha de mimbre, muy resistente y muy fácil de colocar. Es perfecta para decorar espacios exteriores de jardín, para que tengáis una estancia en vuestro patio con otro toque más moderno y decorativo. Aquí os voy a acercar. Está hecha de mimbre. Son palos finos, es muy barata. La podéis encontrar tanto en Bauhaus como en Leroy Merlin o Brico de Poe. Y le da un aspecto espectacular al jardín de casa. Yo la he decorado además con unas flores entrelazadas. Y ha quedado bastante bonito, como podéis comprobar. Es muy fácil de colocar, ya que la celosía viene plegada. Simplemente es clavar dos puntillas, que podéis ver aquí. Se clavan dos puntillas, una a cada lado. Se abre la celosía. La podéis poner más abierta, más cerrada, ya depende del gusto. Y decorarla con plantas o como queráis. Pero mirad cómo queda de bien en el jardín. Es una idea perfecta para la decoración de las paredes del jardín, que suelen ser bastante grandes. Y le da un toque bastante moderno y original. Nos vemos en el próximo vídeo de interesantes productos.